¡Suscríbete! 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 Muy bien, luchamos contra Ponto y estamos en un mapa. Yo esta táctica, esto tenerlo en cuenta, la recomiendo principalmente cuando luchamos en bosque. ¿Por qué? Porque estas unidades tienen un potencial en bosque que esto es impresionante. Entonces perderíamos ventaja si estuviéramos haciendo esta táctica en Nemetocena o en algún mapa llano en el que no podamos escondernos. Dado que hay que tener en cuenta que esta táctica se basaba, y vamos a intentar que se base también el juego, en ese amplio reconocimiento del terreno para conseguir emboscar al enemigo de una forma descomunal. Obviamente esto con lo que se llevaba a cabo históricamente tiene poco que ver, no podemos comparar, esto es un juego, hay que tener en cuenta que estamos en un juego y el realismo puede dejar mucho que desear. Y claro, no puedo salirme del marco de las posibilidades que ofrece el juego, por lo que listillos que venís a ver un documental para ponerle pega, esto no es un documental en sí, así que podríamos decir que se parece más a un tutorial del juego, una táctica que se puede llevar a cabo en el juego. Y pues eso vamos a intentar darle un marco histórico lo más histórico posible para que no pierda su gracia, como ya he dicho, y muy bien, vamos a comenzar. Muy bien, nosotros lo que haremos será avanzar con nuestro ejército todo hacia adelante, como muy bien habéis visto, pues tengo espadachines iberos, guerreros con escudo, y luego pues nuestro general, el cual es pues nobles lusitanos. Por lo tanto tenemos 3 de guerreros con escudo veteranos, 3 de espadachines iberos, 1 como general de nobles lusitanos, luego tendremos 2 de lanceros escutari y nuestra temible caballería ibera formada por 3 caballerías escutari y 2 caballerías iberas. Y luego el ejército de retaguardia, el cual se encargará de atacar al enemigo por la esparda, pues está compuesto por 4 guerreros, vamos, guerreros, los deja así, y 2 pues guerreros lusitanos. ¿Qué tienen de especial los lusitanos para hacer esta táctica? Porque los guerreros estos, estos, por así decirlo, estos astutos combatientes son expertos en tácticas de emboscada y en moverse sin ser vistos. Estos puede usarlos cualquier facción, por así decirlo, ibera, pero vamos, los lusitanos tienen de especial que nos traen los guerrilleros lusitanos y eso los va a hacer completamente espectaculares para acabar con esta táctica. Ahora movemos la caballería hacia el flanco. Yo siempre recomiendo empezar esta táctica si puede ser con algún combate de caballería. Aquí como veis, pues la mayor parte de la caballería, 2 caballerías escutari y 1 caballería ibera las lanzo hacia el flanco para intentar tender una emboscada. Ahora los arqueros a caballo mercenarios excita de ponto, pero vamos, nos vemos superados en número, dado que ponto nos manda 1 de caballería de ciudadanos y 1 de caballería de sangre noble. La cual es prácticamente de un potencial impresionante, si la comparamos con nuestras tropas. Marchamos hacia atrás, seguimos con nuestro ejército frontal, el que se encargará de atacar al enemigo de frente y luego por el flanco movemos otras 2 caballerías. El ejército de retaguardia ya empezamos a moverlo, lo moveremos a este bosque para intentar constatar ahí nuestra presencia. Aquí como veis me tengo que retirar y ahora tendré que mover a los lanceros escutari. Esta repetición, la táctica en sí, vamos, básicamente se basa en vencer con la caballería y atacar al enemigo al mismo tiempo con ambos ejércitos. El ejército de vanguardia y el de retaguardia, atacarle y de tal forma este no puede hacer nada en el momento en el que se ve completamente rodeado. Y vamos, aquí pues como veis, ya veis lo que me manda, me manda la masa de caballería donde él tiene la ventaja en caballería. Ahora yo colocaré a mis lanceros escutari y ahora en el momento en el que los veo suficientemente cerca empiezo a avanzar con ellos para que intenten, por así decirlo, tomar parte en el combate de caballería y conseguir ventaja. Ahora nosotros intentaremos rodear a estas caballerías por la espalda y con esta otra pillarle a los arqueros a caballo. Pero él no nos va a dejar salir y en el momento en el que ve que lanzamos esta por el lado va a toda hostia con la caballería de sangre noble y no le intenta pillar de tal forma que no puede hacerle nada a su arquero. Lo está protegiendo al máximo. Seguimos, seguimos presionando. No, no, no vamos a rendirnos ahora. Ahora estamos atacándole al enemigo. Ahora se alza en retirada y al alzarse en retirada pues está perdiendo hombre. Nosotros seguimos, ahora moveremos otra tropa más. La cual será una de espadachines iberos. Quiero que tengáis una cosa en cuenta con esta táctica y es que el juego, como todos sabéis de sobra, está súper bugueado. Pero súper, 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 súper bugueado. De tal forma que esto no es la Hattori cuando le da a los ninjas el sigilo y van a toda hostia hasta que tiene al enemigo a 10 metros. No, aquí a veces te los pillas en un bosque a 200 metros y otras veces estás en pleno campo abierto y no te lo pillas hasta que lo tienes a 5 metros. Por lo tanto aquí esto de que te la descubro o no te la descubro, ojo al dato que suele tener muchísimos bugs, pero muchísimos. Luego que no me venga nadie diciendo, eh tío no me ha funcionado, me han detectado las tropas ahí a 2 kilómetros. Eso, yo del juego no tomo parte, eso se lo reclamáis al coletilla. Yo esto lo hago y a mí esta táctica, os lo voy a decir sinceramente, la he probado 20 veces, 20 y solo he perdido una vez. Vamos, que tiene un efecto de un 95% de probabilidad de éxito. Y os puedo asegurar que a la vez que la perdí fue porque me tocó un camperaco cabroncete, vamos. Os voy a contar hasta lo que me pasó, que lo tuve que anotar y todo por aquí, para luego aquí contároslo, porque es que es un descojones. Vamos a ver. Fue contra un macedonio que justo le atacaba, vamos, justo cuando vio que le estaba atacando por todos lados. El tío pilló y vamos, se montó un erizo el cabroncete. Y vamos, la unidad se lo montó el erizo, ¿por qué se lo montó? Porque me vio con el tiempo de sobra por lo que os estaba diciendo. Os voy a leer lo que tengo aquí anotado. Funciona el 95% de las ocasiones, de más de 20 veces que la he hecho solo me ha fallado una vez. Contra un macedonio que justo le atacaba pasó algo raro en una unidad que se quedó visible a 200 metros. Y vio el ataque de retaguardia. Montó un cuadro y cuando voy a darle, vamos, cuando voy a darme cuenta con sus arqueros me han acribillado gran parte del ejército. Y obviamente ya no podía hacer prácticamente nada. Porque claro, uno dice, se monta el cuadro, voy yo, me junto ahí a tirarle jabalinazo y lo dejo tonto. Pero hacerme caso que no funciona. Lo peor, vamos, lo peor para jodernos esta táctica son los arqueros. Nos hace muchísimo daño a las unidades iberas, pero muchísimo daño. ¿Por qué? Vamos, porque son tropas con mucho ataque, pero ya podéis ver la armadura, 15. Son tropas sin prácticamente armadura. Y también otra cosa, esto me pasó en una batalla, creo que no es ninguna de las que os voy a poner aquí. Que al formar la línea, si os dais cuenta la línea que forma, como son todas unidades que te lanzan jabalinas. A lo mejor se te mete el tío, una de caballería ahí, voy aquí a observar la cosa. Le pegan la jabalina, 4 o 5 unidades y os la cargáis. De tal forma que la línea en bosca es prácticamente indestructible. Y si el enemigo intenta atacaros, tenéis una ventaja descomunal. Fijaos, aquí por ejemplo se ha apreciado, pero no es lo mismo que he explicado. Pero bueno, aquí veis, es que hay que tener en cuenta que es caballería real póntica. Ahora aquí, aquí si se lo hacemos, fijaos, le tiramos la jabalina a la caballería. Empieza ahí como a mostrarse ahí, en quieres retarme, pues toma. Y eso con la jabalina, ya sé, hasta se retira con los arqueros, porque está perdiendo facultades. ¿Por qué dije yo que había subido esta batalla? Porque tiene de todo lo normal, es que no nos cojan. Las tropas de retaguardia no entren en el combate hasta el último momento. Que ya, vamos, hasta el último. Ataquen al mismo tiempo, pero que ataque a la misma vez que esta. Aquí, si, vamos, pasó que esta tropa, pues al contrario, que como digo que debería de pasar. Obviamente nunca va a pasar lo que queramos que pase. Pero aquí el enemigo, pues nos descubrió las tropas y mandó tropas hacia atrás. Para intentar cubrirse, mandó sus tres espadachines pónticos. Dejando delante únicamente los pertactas y los blitas. Bueno, aquí como veis, pues nos enfrentamos en bosque contra la caballería de sangre noble. La caballería real póntica y todos los espadachines, estos pónticos que nos mandan. Pero entraremos en combate con ellos y con una táctica de domino, pues acabaremos prácticamente con ellos. Aquí como veis, fijaos, este está luchando contra este por la esparda. Y este está luchando contra este por la esparda, de tal forma que la táctica se le fastidia. Y se pone a intentar matar a los guerreros lusitanos para sin tener superioridad con la caballería. Y no lo consigue. Y aquí contra estos guerreros, vamos, estos eran montañas. Estos obviamente caen con una facilidad impresionante. Lo han pillado aquí, entre estos lanceros escutar. Y luego estos espadachines ibero y se lo han cargado sin sufrir, pues apenas baja. Aquí como veis, ya nos hemos entrado ahí en combate contra la caballería real póntica. La cual va a ser totalmente masacrada aquí en los matojos. Vamos a dejar aquí un poco de combate. Fijaos, no le queda aquí otra que irse hacia atrás porque es que se ve... Vamos, se ven las tropas. Fijaos como van cayendo. Están cayendo ahí. Que no pueden más. Impresionante ver esta imagen de los lusitanos expulsando ahí con una calidad descomunal a las tropas. Muy bien. Y ahora pues llegan las tropas que acababan de luchar contra los montañases. Pillan por detrás a los espadachines pónticos. Y ahora pues otra matanza. ¡Fuera de Hispania! Estos se han visto enfrentados hoy en un bukake pues descomunal. Y ahora pues serán completamente aniquilados. Fijaros, es que lo que me gusta de esta táctica también es que... Ya esto lo han solucionado. Antes tardaban mil horas en matar a una unidad aunque la estuvieran persiguiendo. Ahora esto se ha quedado tipo Shobu. Que te ponen a perseguirla y la mata ahí en dos segundos. Y no para hasta matarlo a todos. Y aquí como ya veis pues aniquilados. Fijaos, 97 espadachines pónticos huyendo. Con la masa que tenemos aquí deshordado veréis lo que huye. Lo que consigue salir del bosque con vida. Matanza aquí a tope. Esto parece la batalla de los montes de Venus cuando Aníbal pues acabó con el consul rodeándolo. Y luego también la otra batalla que consiguió Aníbal. Vamos Aníbal. Viriato, disculpad, disculpad. La tremenda barbaridad que acabo de decir. Pero bueno. Una de las grandes victorias para mi punto de vista de Viriato fue cuando consiguió rodear al consul. Vamos, ahora mismo no recuerdo el nombre. No me he sacado aquí la documentación necesaria para ponerme ahora a relatar esto como debería. Pero bueno, consiguió rodear al consul de tal forma que no le quedó a este otra que rendirse y firmar uno de los tratados más humillantes que tuvo que firmar Roma en toda su existencia. Que fue declarar que fue el Vietnam, por así decirlo, de los romanos. Porque no les quedó otra que firmar que habían sido derrotados. Que cedían todas las tierras a Viriato. Que nombraban y reconocían a Viriato como rey de toda Lusitania y de parte de la Turdetania. Y vamos, uno de los tratados más humillantes que tuvo que firmar Roma. Vamos, también hay que tener en cuenta que acabaron con Viriato de una de las formas más humillantes posibles. Que fue asesinándolo, vamos, como tuvieron que asesinar a Atila. A Atila no les quedó otra que asesinarlo. Porque es que eso se ha visto en ciertos momentos de la historia de Roma. Que cuando no han podido, pues han tenido que hacer eso. Y luego, pues, durante la historia de Roma, lo cierto es que se avergonzaron de ese suceso. El tener que hacerse, vamos, lo que hicieron. Muy bien. Ahora es el momento de atacar aquí por todos lados y ya veréis, no se va a escapar nadie. Aquí ni pertactan ni nada. La matanza es imparable. Les atacamos desde distintos flancos y, obviamente, no podrán hacer nada. Los Oblitas son masacrados, vamos, masacrados por retaguardia, igual que todo el ejército. Al cual no le queda otra que salir huyendo, como ya veis. En todas direcciones huye el enemigo. Mientras que nosotros, pues, prácticamente nos estamos aniquilando. Una victoria decisiva y tremenda. Porque es que ha sido tremenda. Hemos acabado con el doble de enemigos y, vamos, y porque nos pillaron la caballería, que si no, si el ataque hubiera sido como Dios manda, de ahí nos sale nadie vivo y no perdemos más de 200 hombres. Dado que esta táctica es espectacular. Yo siempre que hay bosque, pues, la que recomiendo sin lugar a dudas, porque es que hace estragos y encima es una táctica, vamos, espectacular. En sí es una táctica, vamos, tremenda. Luego, eso sí, como ya he dicho, he puesto 5 situaciones distintas que podéis llevar en las que se puede convertir esta táctica. La primera será esta batalla, en la que acabamos aquí con el punto. Porque, como ya he dicho, es la táctica que he visto más completa. Ha estado el combate de caballería. Nos ha detectado las tropas en la retaguardia y, aún así, se la hemos vencido. Y ya ha tenido ya que quedarse en ese último bosque que no sabía ya ni qué zona cobrir para defenderse de lo que le iba a caer encima. Y luego, vamos, la segunda. En la segunda lucho contra, vamos, contra un romano que me venía con 4 o 5 pretorianos, si mal no recuerdo. Y conseguí vencerle la caballería, caballería bastante buena la que llevaba. Y luego le rodeé y le destrocé. Y eso es espectacular porque veis ahí a los pretorianos rodeados por 3 de mis unidades, ahí siendo masacrados. Y es una de las cosas que se suelen ver poco en el juego, ya unos pretorianos huyendo con 80 hombres. Pues, imaginaos, en la que se verían vistos para huir con tanta cantidad de tropas. Luego, la tercera. La tercera es un poquillo, como decirlo, comprometida, dado que luché contra un Seleucida. El tío, lo cierto, es que era un poquillo... Un poquillo marranillo, podríamos denominarlo. Este señor, pues, llevaba a los Seleucida y usaba balista y luego me hizo... Me hizo rush ahí con unos carros al ejército cuando lo vio. Pero luego, cuando ya no le quedaba nada y le quedaban 3, vamos, 3 picaros, eso ya era un descojones. Porque tenía la tropa de retaguardia y la de vanguardia tirándole la jabalina yéndome para atrás. Tirándole la jabalina yéndome para atrás. Y él ahí persiguiéndome, te persigo, no te persigo, dejo de perseguirte, no sé lo que hago. Hasta que al final ya le huyó todo y, vamos, se lo tenía bien merecido por el rushero que era. Y, vamos, le pillé las balistas y todo por detrás. Y ese se podía apreciar eso bien, el buen efecto que tuvo el ataque por la retaguardia. Le pillé las balistas y luego le entré por detrás y ya no le destrocé los arqueros. Que eso, vamos... Bueno, esto lo diré yo ahora. Pero sigamos. En la cuarta, pues, le hacemos la guerrilla a un campero que llevaba a Roma. Estaba campeando con 3 balistas fijas. Y le atacamos y aún así los aniquilamos. Fijaos la casualidad de que aparecieron las tropas de la retaguardia, las de la emboscada. Aparecieron justo detrás de esto, de las balistas enemigas. De tal forma que cuando ataque ahí el bukake fue también... Bueno, bukake, disculpa. La emboscada fue tremenda. De tal forma que el enemigo acabó totalmente masacrado. Luego, y luego, pues, podríamos decir que la última, la última vamos a hacer... La última es una de las que más me han gustado. No la he puesto aquí porque me gusta tener aquí a las tácticas para que se vea mejor el 1 contra 1. En la quinta luchamos en un 2 contra 2 y vamos, contra un Cartaginés y un... creo que era... Un Averno, sí, si no me equivoco. Y vamos, era un 2 contra 2. Yo luchaba junto a X-Man, si mal no recuerdo. Creo que sí, sí, efectivamente. Y qué pasó, que no entró X-Man en batalla hasta que... Vamos, que prácticamente me cargué a 1 y medio fácilmente. Me lo cargué con la táctica. Y podría haber ganado, lo que pasa que ya dije... Mira, entra ya X-Man, entra ya que... Por si acaso, eh, por si acaso esto no funcionara. Pero fue tremendo. Pillamos al Cartaginés por la retaguardia. Lo pillamos en vanguardia de tal forma que lo hicimos también bicarbonato. El Cartaginés lo destrozamos y luego las tropas, aún así cansadas y todo, seguían luchando contra los Avernos y yo cargándoles por la retaguardia con la caballería. Y le hicimos, vamos, lo hicimos ahí un bucaque tremendo. Estrago. Porque es que es lo que hace esta táctica. Es que causa estrago. Esto no es una táctica para hacer huir al enemigo que dice el enemigo... Ah, y sale de ahí todo huyendo. Ahora hemos conseguido la victoria. No, no. Esta táctica es que masacra. Esta es una táctica que aniquila al enemigo por completo. Y ya porque del final la batalla acaba. Pero esta táctica llevada a cabo en lo que es la campaña acaba con ejércitos enteros sin que puedan huir prácticamente ni uno. Porque ya habéis visto, en la batalla que hemos librado aquí en la retaguardia, no se ha llegado a escapar de tropas de infantería prácticamente ni una. Esos pónticos, fijaos, los tres pónticos han sido masacrados. Los montañeses huyeron unos pocos porque tenía que ir a ayudar aquí a las tropas que estaban luchando contra los espadachines pónticos. Y eso, no escapaba ni una. Aquí veis unos oblitas de estos que prácticamente han matado solo uno y han sido aniquilados. Vamos, es que veis estos resultados. Y los pertastas y los otros oblitas porque tenían que salir huyendo. Porque la batalla ya, el bajón de Amorar ya huye todo. Pero que es todo completamente aniquilado porque es que no tienen hacia donde huir. Y luego, esto lo quería decir y es cuando me he quedado ahí a medias con los de los Seleucidas, que yo diría que solo me ha faltado una situación. Vamos, una situación llevada aquí a la práctica que os la hubiera puesto ahí en la repetición. Y habría sido la de un helenístico, vamos, Macedonia, Seleucida, Egipcio, con muchas picas y arqueros. Vamos, el típico yunki martillo. Vamos, yunki martillo. Vamos, la típica táctica que le vemos a los helenísticos. Línea de picas, detrás línea de arqueros y luego dos caballerías en cada flanco. Y habría sido pues que uno me hubiera sacado eso y luego yo le hubiera matado la caballería. Se hubiera quedado con los otros ahí quietos o medio campeando. Y luego pillarle los arqueros por detrás con la carga de la retaguardia. La emboscada de retaguardia y luego por delante con el cuerpo de ejército. Y haberlo destrozado sin que las picas hubieran sabido que hacer. Vamos, haberlo destrozado. Haberme parado a 10 metros de las picas y haberle sortado todas las jabalinas. Y luego en el momento en el que las tropas que estuvieran matando a los arqueros pillasen las picas por detrás. Lanzarme yo también contra las picas. De tal forma que eso habría sido una masacre. Y una, vamos, habría sido la táctica por excelencia que habría subido en el vídeo. Pero vamos, no he podido. En esas 20 partidas que he jugado para sacar la estadística de esta táctica no me he llegado a encontrar esa situación. La única fue contra el Seleucida. Vamos, Seleucida. Sí, el Macedonio este que se me puso a campearla. Que he dicho que fue la única que perdí. Que se me montó ahí el erizo y no pude hacer nada porque con los arqueros ya me mató muchas tropas. Y di ya la batalla por perdida. Y vamos, esa habría sido, por así decirlo, la circunstancia. Esa repetición que me habría faltado meter para ya tener la táctica esta bien estudiada y tenerla ya sumamente perfecta. ¿Cómo me pongo a hablar que llevo ya 5 minutos hablando desde que ha acabado la táctica? Aquí me estoy ya poniendo pesadillo. Y bueno, pues esta es la táctica. Espero que os haya gustado esta táctica porque es que yo ya os lo he dicho. Esta táctica en mapas con bosque, en mapas con bosque adensos va a poder ser la mejor táctica que se puede hacer. Lo malo de esta táctica es que si no tenéis el DLC este de Aníbal a las puertas no podéis hacerlo. Porque no hay ninguna otra facción que te venga, por así decirlo, con estas tropas ya de por sí establecidas. Vamos, pero al fin y al cabo es igual que en el Shogun con la táctica Hattori. Si no tienes el DLC de los santos y héroes y no tienes la unidad de las sombras de Hanzo, la táctica Hattori no funciona. Porque los ninjas al no tener a los héroes al lado te huirán prácticamente solo a empezar y no aguantarán hasta que llegue la caballería. Pero esta táctica, vamos, decir eso. Y bueno, ya me falta despedirme. Espero que os haya gustado esta táctica. Echadle un vistacillo a la descripción, os pondré ahí una buena anotación, lo que yo no he podido deciros ahora por aquí y tal. Y bueno, dicho eso, nos vemos en la próxima táctica que haga y espero que os haya gustado. Y fin, chavales. Hasta otra. ¿Os habéis divertido? ¿Os habéis divertido? ¿No habéis venido a eso?